¡Suscríbete al canal! Bueno, fíjate. ¿Cómo hacemos con los casos? ¿Denuncias de este tipo? Nosotros estamos instalando una, o instalamos ya, una sala situacional que integra todos estos organismos que están involucrados en este sistema para recibir cualquier sugerencia. Inclusive, Beatriz, estas cuatro semanas, que han sido cuatro jornadas, nos han permitido escuchar del pueblo muchas inquietudes y también algunas sugerencias para corregir en función de la aplicación de esta nueva metodología. Y bueno, incorporar a esta sala o puede acudir a cualquiera de las instancias que están involucradas, es decir, el Ministerio de Alimentación, la SUNDE, SUNAGRO. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? No, si hay que corregir de manera inmediata se hace. Fíjate, esos abordajes, cuando nosotros los hagamos en esas comunidades, vamos a vender a todos por igual. O sea, no va a haber posibilidad de que alguien quede por fuera, porque lo primero que hay que hacer es conformar el CLAP, insisto, que es el Comité Local de Abastecimiento y Producción. Bueno, ese CLAP está integrado por miembros de consejos comunales, Contraloría, Alimentación, está una mujer, está el Frente Francisco de Miranda, están las organizaciones de base que hacen vida activa en esta comunidad y ellos junto al ente correspondiente que le toque ese territorio van a hacer las visitas. Es decir, que ahí va a haber una mancomunidad de esfuerzos, se constata cuántas son las familias en total, ahí no va a sobrar una bolsa, Beatriz, porque el censo es bien específico, ni para distribuirle a sus amigos o a quien yo quiera, o si no es chavista, no, a todos por igual. Y bueno, por eso nosotros estamos atendiendo a las casas que están en un sector determinado. Ahora, por acá nos colocan. Buenos días, ¿dónde distribuyen la planilla para el censo? Carmen Cordero, ¿y cuánto tiempo? Excelente pregunta. Pero fíjate, inclusive el sábado, Beatriz, estuve yo en una comunidad donde inclusive atendimos una persona de la oposición, identificada con su afiche, y ella me hacía la reflexión, me decía, tuvimos dos casos importantes, ella me decía que le parecía incongruente, que mientras ella tiene que hacer cola, nosotros le estamos llevando la comida a su casa. y otro compañero de la oposición igual nos hacía la reflexión, nos decía, efectivamente reconocía que quienes han venido impulsando la guerra económica como un instrumento político para afectar al pueblo, son los sectores de la oposición. Y él decía, mientras a quienes yo sigo juegan a afectar al pueblo, a todos por igual, ustedes me traen la comida a la casa. Y nos hacía esa reflexión. Por eso, ahí cuando hacen alguna denuncia de que quede alguien por fuera, eso no va a ocurrir, porque la verdad es que lo estamos haciendo casa a casa. Y con el tema de lo que tú le dije allí, de las planillas, tiene que esperar que se le informe que va a ser atendida esa comunidad con el punto y círculo de uno de los centros de abastecimiento. Si es una zona en silencio, también se están haciendo las evaluaciones, pero tiene que esperar que el órgano está dando el informe para que comience el trabajo. Porque si hacemos los censos, generamos expectativas y todavía no se tiene fecha de atención de esa comunidad, entonces al final se puede revertir. Entonces yo llamo hoy a toda la militancia y a los compañeros que están en los CLAP que aún no hagan los censos hasta que sepan que su comunidad será abordada. Porque hay tiempo para eso. Se planifica los días lunes, se informa a la comunidad el día martes de la jornada que se va a estar realizando, se conforman los manzaneros que son... Beatriz, los manzaneros son los compañeros que van a visitar casa por casa en una cuadra, constatan conjuntamente con el resto del CLAP los que habitan allí, recogen el dinero, depositan el dinero y luego entregan en la jornada final la comida. Entonces yo les pido que tengamos un poquito de paciencia porque estamos haciendo un gran esfuerzo para atender la mayor cantidad de comunidades posibles. Se habla de esperar un tiempo, ¿no? Sin embargo, pues mientras se espera ese tiempo, continúan las colas en las afueras de los establecimientos comerciales y sigue a la gente a la espera de la facilidad de adquirir algunos productos, personas que quizás no pueden hacer estas colas. ¿Creen ustedes que realmente es este mecanismo con este proceso de instalación que amerita sin duda un esfuerzo progresivo? ¿Es el mecanismo más eficiente para atender la situación que atraviesa el país en torno a la dificultad para acceder a los alimentos, sobre todo los regulados, los que pertenecen a la cesta básica? Bueno, es una acción dentro del abordaje que está haciendo el compañero presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Activamos los 14 motores, Beatriz. Eso significa mayor producción. Significa la construcción de un nuevo modelo productivo que no dependa de la renta petrolero. Y eso significa activar la economía. Hace pocos días veíamos ya al motor exportación garantizando la salida de productos y eso significa divisas al país, no solamente por el petróleo y en este caso también por el motor minero que fue anunciado por el presidente, sino también exportaciones de otros productos. Eso es importante. El motor agroalimentación que se impulsó es el primer motor. Producción en el campo y producción en la ciudad. Nosotros estamos trabajando también con los CLAP, Beatriz, con los patios productivos y la potencialidad que tenemos en las comunidades para construir una economía sustentable y endógena. Eso nos ha permitido, en el caso de Lara, tener disponible, nosotros esperamos que tener en este plan de los 100 días unos mil patios productivos. Estamos hablando de unos 100 mil kilos de alimentos que se incorporan, además del plan de siembra que tiene el Ministerio de Agricultura Productiva, que estamos hablando de unos 114 mil toneladas de alimentos que se van a incorporar. Entonces, bueno, todo esto va a ir facilitando el acceso a los productos, elevar los niveles de producción, mejorar el sistema de distribución y batallar contra el bachaqueo y la especulación. Entonces, son medidas complementarias que se están tomando, no es una medida aislada, sino que, bueno, es una política del gobierno nacional. ¿Cómo van a garantizar que no se corrompa este nuevo sistema de distribución de alimentos? ¿Cómo van a garantizar que no se empañen, quizás, por actividades irregulares? Bueno, ahí hay todo un sistema de contraloría, primero, del propio pueblo. Esa distribución la hace la comunidad, no la hace una instancia, solamente un consejo comunal o una huecheo, pongo como ejemplo, o el ministerio lo hace el trabajo de todos. Entonces, ahí hay muchos ojos sobre esta jornada. Además, nosotros, bueno, vamos monitoreando desde la sala situacional para evitar que existan desvíos o se afecte el sistema de distribución. Y, bueno, nosotros creemos profundamente en el pueblo. Insisto, es un sistema que se ha ido conformando, que se ha ido perfeccionando con el saber y el conocimiento que tiene nuestra población. En el estado de Yaracuy aseguraban que no dio resultados positivos este sistema. ¿En el estado Lara? ¿Cuáles son las posibilidades de que realmente funcione? En el estado de Yaracuy lo que hemos escuchado es a la oposición, que se ha quejado porque efectivamente hay dos razones principales. Hay quienes se han enriquecido de este sistema tradicional que fue vulnerado con el sistema de distribución porque, bueno, te insisto, en vez de comprar una harina de maíz precocida, 19 bolívares como está regulado, Beatriz, la tienes que comprar en 450 bolívares. Y hay toda una cadena allí de especuladores. No solamente el que vende esa harina al final en la bodega, es todas las manos que pasan, intermediarios, empresarios, políticos. Entonces, le estás quitando tú una cantidad importante de recursos. Y además estás aliviando la cola. O sea, yo te invito, tú vas ahorita al penebal de la base aérea y no vas a ver la cola que veías todos los días. La gente está en su casa tranquila, sabe que le va a llegar su comida durante las jornadas que estamos realizando miércoles, jueves, viernes y sábado, Beatriz. Y, bueno, eso políticamente también tiene su incidencia y a ellos no le interesa. Ellos prefieren seguir afectando al pueblo. Entonces, bueno, quienes han atacado este sistema de distribución y quienes, de alguna manera, tratan de empañar este esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario, tienen sus intereses o económicos o sus intereses políticos. Bien, vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que nos hacen llegar a esta hora. Nos colocan, buenos días, la calle 9 y 8 de Pueblo Nuevo Manzanero. Daniel, estamos conformes con la venta de la bolsa. Esperemos que con la ayuda de Dios continúe. Marlenis Almao, quien nos escribe a esta hora. Fíjate, ella reconoce a su manzanero, que le llevó seguramente su bolsa de comida y está satisfecha. ¿Quién se va a molestar o quién no va a estar contento con que tú estés en tu casa viendo televisión, compartiendo y de repente te tocan la puerta, mira, aquí está la bolsa de comida y ya inclusive paga, porque tú pagas con unos días de antelación y la recibes y listo, tardas un minuto, en vez de ir a una cola 6, 7 horas. Entonces, ¿qué es lo que sí estamos perfeccionando? Que hablamos al principio, es el tiempo. El laxo que transcurre entre una bolsa y otra, minimizarlo y además la cantidad de productos que nos permita garantizar el abastecimiento por lo menos para un mes. Sin embargo, entiendo que es un sistema para atender la situación de las colas, básicamente. Por otra parte, se está trabajando en torno a que haya el abastecimiento correcto en los establecimientos comerciales. Bueno, claro, por supuesto. La idea es ir normalizando esta alteración que hay del sistema de distribución y bueno, ojalá la gente pueda tener sus productos en los anaqueles sin problema. Por acá colocan, el Consejo Comunal de Patarata no funciona, y menos para los que no son del oficialismo. ¿Cómo sería para que nosotros podamos optar al censo? No nos quieren incluir. Bueno, por lo que entiendo, debe ser compañera de la oposición, válido para usted también. No va a haber exclusión. Insisto, se va a hacer una asamblea desde el mercado de Patarata que está allí, que va a atender todos esos sectores que están alrededor, con estas organizaciones de base, y todo el mundo puede participar. No es una cuestión excluyente. Por el contrario, debe haber una asamblea donde se rinda cuenta de las bolsas que se vendieron, del censo que se realizó. Entonces, esté muy pendiente. Cualquier cosa, usted nos hace llegar la inquietud corporal. Así no se atiende, y se va a hacer, se va a atender, porque nadie va a quedar por fuera. Pero cualquier sugerencia o cualquier acción que se esté tomando, que no esté encaminada a fortalecer el sistema, nos lo puede hacer llegar. Nos están viendo también en Taravana, y nos escribe María Escalona. Nos dice, buenos días, excelente el programa. Una pregunta al invitado. ¿Cree que es suficiente una bolsa de 11 productos al mes? Por eso decía hace tres minutos que conversamos. Hay dos cosas que estamos... María, se llama la compañera. María Escalona. Estamos tratando de ir perfeccionando, María. La cantidad de alimento que incluimos en la bolsa y el tiempo que transcurre entre una y otra bolsa. Lo ideal es un mes. Estamos hablando en esta primera etapa de la jornada, mes y medio, y estamos hablando de algunos rubros que queremos incorporar. Entonces, gracias por la sugerencia, gracias por la opinión, y sí estamos tomando correctivos y esperamos nosotros ayudar en eso. Por acá colocan también, como último mensaje de este segmento, por favor, diputados, aquí en el barrio San José, estamos esperando la bolsa. Eresio Suárez, quien escribe del barrio San José. Sí, sí. Estamos, por eso insisto, en primer término estamos atendiendo los puntos y círculos. En San José no hay un abasto ni mercal ni pedeval. Iremos informando en los próximos días cómo se va a hacer el abordaje en estos sectores. ¿A través de qué medio pueden informarse las comunidades, que son muchas las que nos escriben a esta hora, para conocer cuándo les corresponde el inicio del censo y la distribución, la primera distribución? Lo primero que tienen que hacer es conformar los CLAP, Beatriz, y ese va a ser el enlace entre el órgano estadal y estas compañías. Es una tarea de la comunidad, la conformación de los CLAP. Tienen que organizarse entonces. Bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de buenos días y de esta entrevista con el diputado del Consejo Legislativo de la entidad larense, Luis Jonas Reyes. Ya volvemos. ¡Gracias!